Desde el principio a mí me interesaba mucho cómo remarcar esta parte metodológica de Foucault porque, a ver, yo tengo una, les decía, un tema de muchos años y que me parece que se deriva de alguna manera de mi propia actividad psicoanalítica y es de hacerla de abogado del diablo en cuanto a la manera de utilizar las teorías porque me parece que nos podemos fascinar, para recobrar una palabra que está hoy en los textos, nos podemos fascinar con las teorías y muchas veces dejar de preguntarnos, ¿no? Entonces yo, a lo largo de mis recorridos, pues he tenido la oportunidad de dialogar con gente que además se plantea mucho este problema, ¿no? O sea, la relación que hay entre la teoría y no la práctica, sino el objeto que supuestamente estamos indagando porque a veces con la teoría se nos pierde el objeto o con el objeto se nos evapora la teoría, ¿no? De hecho, les voy a recomendar muchísimo, acaba de salir un libro que yo tengo muchas ganas de leer que sí tengo muchas ganas de leer, este, de toda la oferta de cosas que han salido últimamente creo que es una de las propuestas que nos podría situar en este tipo de problemas es un libro de la doctora Frida Gorbach, que esista académica de la UAM Xochimilco y el libro se llama simplemente Histeria e Historia Entonces es un problema que Frida se plantea mucho desde hace mucho tiempo, justo es este, ¿no? La relación entre la teoría, el objeto, o sea, esa es una de sus grandes preocupaciones yo tuve la fortuna de trabajar con ella durante el doctorado y pues la verdad es que desde que la escuché interrogando a la gente al respecto de pues, ¿y esto qué tiene que ver con lo que tú dices que quieres investigar? Que parece una pregunta muy simple, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente si yo digo que quiero hablar sobre X cosa, de repente hago unos rodeos enormes por la teoría y entonces ya de repente más bien trato de meter el objeto en la teoría y se me pierde el objeto y entonces otras veces quiero, o sea, justo me enfrento al objeto y me entra el pánico de que lo que yo creía que sabía o que entendía ya no está, ¿no? Entonces, esa tensión a mí me parece que es muy fructífera y el libro de histeria e historia, pues justamente, que además yo entré al doctorado y ya estaba escribiendo el libro entonces a mí me parece fascinante que acabe de salir, o sea, casi 10 años y justo estaba oyendo la presentación de su libro el fin de semana pasado y me parece que se sitúa muy en esta tensión y que es un problema que además yo de muchos años atrás ya más o menos andaba bordeando porque mi aproximación al psicoanálisis fue paralela a mi aproximación a la epistemología y a la pregunta por las categorías, a la pregunta por cómo problematizamos y todo entonces a partir de una epistemóloga que se llama Denis Nagmanovich y bueno, pues nada, o sea, como que ese siempre ha sido mi problema entonces largo plámbulo para decir entonces cuando yo propongo un seminario de Foucault no es un seminario conceptual ni me interesa, bueno, aunque invariablemente vamos a hablar de teoría pero tampoco me interesa que ustedes digan ah, sí, es verdad la biopolítica ha de ser cierta tal cosa, la disciplina, sí, seguro es así, ¿no? sino lo que a mí me parece interesante de Foucault justamente es la manera como él constantemente se interroga respecto de lo que hace y de hecho va variando y pone Foucault tiene una reflexión recurrente sobre su método de trabajo cosa que por cierto debo decir a mí me sorprende mucho que ni los entusiastas en Foucault ni los detractores de Foucault critiquen el método de Foucault o sea, es como como cuidado de decir o no, cuidado de decir no, 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 no eso es quién sabe qué es el yo pero nadie dice nada del método de Foucault ni a qué responden o sea, ok si Foucault dijo algo del psicoanálisis justamente situando como participa de las dinámicas disciplinarias ah, no, lo que pasa es que Foucault no se analizó es que era patológico pero sí, pero y qué onda con el método qué onda con la manera como el documento llevó a esto o sea, entonces las críticas a Foucault muchas veces van respecto de sus conceptos aislados o respecto de la persona de Foucault por ejemplo la reciente discusión que aquí no hemos mencionado pero creo que que vale la pena ponerla sobre la mesa la acusación de esta persona que ya se me olvidó cómo se llama que sacó un libro sobre la mierda teórica o no sé cómo se llamaba pero que en el título llamaba la mierda y que es una despotrique sobre una cantidad de pensadoras y pensadores contemporáneos donde señala que Foucault habría abusado de niños pero además que es una narración muy rara porque además que en el cementerio en el país islámico y todo cuando lo primero que corrieron a decir las personas que le conocieron y convivieron con él allá fue los cementerios son lugares tan sagrados que podría haberlo hecho más fácil en la plaza pública en la noche que en el cementerio hasta nadie hubiera entrado al cementerio pero bueno esa es otra discusión aun cuando se plantea ese tema vamos a suponer sí, está bien supongamos que Foucault tuvo actos este diríamos ahora pedófilos con estos chicos a como lo narra de esta manera tan adornada este personaje vamos a suponer que eso fuera cierto pero y eso de qué manera invalida el método de análisis documental de Foucault o de qué manera se conecta o de qué manera repercute yo no tengo una respuesta ni siquiera estoy haciendo una apología me parece un problema que no está tocado está como que muy rápidamente caemos en el asunto de la cancelación pero el problema que está en el corazón de las críticas Foucaultianas sigue intocado que es que el señor tenía un método y ese método tenía consecuencias y que esas consecuencias muchas veces salpicaban e incomodaban entonces yo todavía no conozco una crítica que se vaya al corazón del método Foucault y digo no soy ni el más lector ni el más nada de eso ya no me muevo tanto de círculos académicos probablemente se leo menos que ustedes pero de todas maneras es una cosa que estoy metido en los asuntos Foucaultianos y todavía no conozco una crítica que se vaya al corazón del método entonces por eso para mí problematizar a partir del método me parece relevante porque ahí es donde podríamos rescatar cosas porque no nos interesa decía yo decir sí Foucault dijo tal cosa de ser cierta sino por ejemplo él tiene por lo menos dos grandes momentos y es una simplificación grosera lo que voy a hacer tiene dos grandes momentos el momento que podríamos pensar alrededor de la arqueología del saber y alrededor de las palabras y las cosas donde él se pregunta por las condiciones de posibilidad de los saberes leímos algo de la arqueología del saber en su momento y hay este otro momento donde él va como que va integrando y soltando y entonces empieza a hablar ya no de arqueología sino de genealogía que es la palabra que la doctora retoma entonces lo que me parece muy interesante de la genealogía y ahí yo no sé podemos discutir si Sayac hace o no hace o si sabe o se da cuenta o mejor no se anima o quién sabe pero podríamos interrogar a partir de su propio texto si hace o no hace genealogía ¿por qué? porque cuando cuando Foucault habla de genealogía hay este textito que lo encuentran ustedes en línea y ya lo revisamos alguna vez aquí Nietzsche la genealogía la historia o sea lo primero que que Foucault va a decir de la genealogía para hablar de los métodos de Foucault y ya de ahí pensar los textos que hemos estado trabajando lo primero que señala es que la la genealogía es documental o sea lo que hace la diferencia dice entre la genealogía y la metafísica es el documento trabaja con lo dicho trabaja no como van a decir otros autores como Arnold Davidson a partir de Foucault no la virtualidad del discurso posible sino lo efectivamente dicho entonces se pregunta por lo dicho y por lo tanto a partir de ahí pueden aparecer las omisiones lo que se elude etcétera ¿no? luego va a decir la genealogía es documental además no busca el origen yo me hago cuenta que hay gente que utiliza la expresión genealogía digamos porque de alguna manera pues suena más cool que decir estoy haciendo simplemente una historia de tal cosa ¿no? una historia de el tema que ustedes quieren una historia del psicoanálisis no esto es una genealogía del psicoanálisis pero el tema es que terminan replicando la lógica del origen aquí empezó todo entonces Foucault dice que la genealogía y entra en una discusión incluso con una palabra alemana que por supuesto no voy a ser el oso de intentar pronunciar pero que retoma de Nietzsche justamente para hablar de bueno lo voy a tener que hacer es Ursprung que tendría que ver con origen ¿cómo se pronunciará? no lo sé dice ¿por qué Nietzsche genealogista rechaza al menos en ciertas ocasiones la búsqueda del origen del Ursprung porque en primer lugar uno se esfuerza en recoger la esencia exacta de la cosa su posibilidad más pura su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma su forma inmóvil y anterior a lo que es externo accidental y sucesivo buscar tal origen es tratar de encontrar lo que ya existía el eso mismo de una imagen exactamente adecuada a sí misma tener por advertencia todas las peripecias que han podido suceder todas las astucias y todos los disfraces comprometerse a quitar todas las máscaras para develar al fin una identidad primera ahora bien o sea esa es nuestra tentación ir a buscar la esencia de la cosa por ejemplo en las genealogías que los entusiastas de Foucault hacen de psicoanálisis a en la filosofía antigua y el cuidado de sí ahí está la esencia de psicoanálisis Foucault se iría de espaldas ahora bien si el genealogista se toma la molestia de escuchar la historia más bien más que de añadir fe a la metafísica que descubre que detrás de las cosas hay otra cosa bien distinta no su secreto esencial y sin fecha sino el secreto de que no tienen esencia o de que su esencia fue construida pieza a pieza a partir de figuras extrañas a ella la razón que ha nacido de una forma del todo razonable del azar lo que encontramos me salto un medio párrafo lo que encontramos en el comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada de su origen es su discordancia con otras cosas el disparate un poquito más adelante y ya nada más para cerrar el comentario así puedes hacer la genealogía de los valores de la moral del ascetismo del conocimiento no será jamás partir a la búsqueda de su origen despreciando como inaccesibles todos los episodios de la historia será al contrario insistir en las meticulosidades y azares de los comienzos prestar una atención escrupulosa a su irrisoria mezquindad prepararse a verlo surgir al fin sin máscaras con la cara de lo otro no tener pudor en ir a buscar allí donde están registrando los bajos fondos darles tiempo para ascender del laberinto en el que jamás verdad alguna los ha tenido bajo custodia el genealogista tiene necesidad de la historia para conjurar la quimera del origen un poco como el buen filósofo tiene necesidad del médico para conjurar la sombra del alma la historia con sus intensidades sus desfallecimientos sus furores secretos sus grandes agitaciones febriles tanto como sus síncopes es el cuerpo mismo del devenir hay que ser metafísico para buscarle un alma en la idealidad lejana del origen y bueno va a incluir una cantidad de temas que podríamos dedicarle la clase entera a este texto pero yo nada más recupero dos categorías que se desprenden de acá que son más bien hacia donde va el tema de la emergencia y el tema del acontecimiento es decir todo lo trate de situar a partir del documento en la inmanencia algo ocurrió porque se conjuntaron tales situaciones por ejemplo y estoy siendo simplista horrores y entonces casi del disparate surgió tal cosa y entonces asumir esto como un acontecimiento que además como vimos en su momento también hablando de este tipo de temas implica por ejemplo desprenderse de las largas líneas históricas porque además la idea del origen nos lleva al tema de la causa la causalidad y entonces la historia como este proceso inalterado de progreso hasta llegar a tal punto entonces para no digo ya que ya estoy destapando cartas de algunas críticas que yo tengo sobre los fíjense contra los atractores de Foucault de los entusiastas desmedidos y las y les entusiastas desmedidos por ejemplo cuando voy a empezar diciendo esto haciendo una alusión a otro texto que tenía que haber tómese como epígrafe hay alguien que dice en una conferencia que Lacan le dijo que estaba de acuerdo con él y entonces Alush le contesta pero y usted le creyó a Lacan entonces por ejemplo cuando Alush que fue el que introdujo esta idea del cuidado de sí como parte de la genealogía del psicoanálisis pues lo hace pues también uno se pregunta y por qué le creemos a Alush entonces qué intención tenía el señor entonces se han desprendido muchos trabajos a lo largo de los últimos 15 años desde que Alush salió con esa puntada se han desprendido muchos trabajos que tratan como de de reafirmar si eso está aquí eso está aquí y entonces supuestamente se basan en Foucault pero una de uno de los de las primeras señales que son trabajos que le dan totalmente la espalda al método de Foucault es el gran salto que hacen la gran continuidad es una cosa que Foucault critica furibundamente es el tema de las grandes continuidades entonces de repente de la Grecia este siglo 5 antes de Cristo de repente estamos instalados en el cuidado de sí con Sócrates de repente estamos en el consultorio de Freud de repente estamos en el seminario de Lacan y de repente estamos aquí siendo los herederos de la tradición del cuidado de sí pero como como Yeso o sea es una idea de permanencia que es completamente ajena a la genealogía a la emergencia al acontecimiento o sea esa es la vieja historia de bronce sobre la que Foucault se vuelve en la arqueología del saber solamente que decimos que es genealogía pero pues en los hechos el método esas grandes extrapolaciones es la gran historia de bronce que Foucault contribuyó a cuestionar y a fomentar no fue el único a que hubiera otros modos de hacer historia ¿cómo sería una genealogía de la idea del psicoanálisis como cuidado de sí? pues en la ah bueno algo que ya no leí pues si me pongo a esculcar página por página para buscar la cita no o sea me voy a tardar más pero algo que la genealogía hace él lo dice y lo dice también por ejemplo al inicio de hay que ofender a la sociedad que es un texto que ya leímos es que la genealogía trata de hacer explícitos explícitas las luchas de poder el juego de las dominaciones dice él y como pasamos no de una dominación a la paz sino a otra forma de distribución de la fuerza y del poder hasta ahí nos entendemos entonces por ejemplo cuando cuando queremos hacer la genealogía del psicoanálisis y hacemos una narrativa ideal de cómo el psicoanálisis deriva del cuidado de sí griego que además no faltaron los historiadores de la filosofía que dijeron eso tampoco existió uno se preguntaría ¿y dónde está el juego de poder? para hacer genealogía ¿dónde te estás cuestionando sobre el juego de poder? sobre las formas de gubernamentalidad sobre las formas de veredicción y de producción de subjetividad que son además tres ejes en Foucault o esto es una vez más bajo el disfraz de la genealogía la vieja historia de bronce simplificada ¿qué podría hacer hacer una genealogía del concepto del psicoanálisis como el cuidado de sí o del tema del psicoanálisis como el cuidado de sí? pues entre otras cosas preguntarse y ese es el tipo de cosas que Foucault hacía por los juegos de poder y eso nos lleva al 2002 2003 2004 por ahí fue que apareció esa idea cuando había un gran debate en Francia sobre las o sea esa cruzada que tiene el día de hoy el milerismo contra los estudios de género y particularmente contra la cuestión trans antes fue una cruzada contra las terapias cognitivo-conductuales en Francia no porque no hubiera terapias cognitivo-conductuales sino porque el Estado iba a empezar a dar financiamiento a clínicas con terapias con terapias cognitivo-conductuales y por lo tanto le iba a quitar la plata a lo que financiaba como terapéutica que estaba operado por psicoanalista vean ustedes un documental está en línea es además no sé qué les va a provocar pero pues veanlo que se llama El Muro que es un documental de familias justamente denunciando la dificultad para elegir al final del día la gente tendría que poder elegir a dónde quiere ir entonces las dificultades que tenían estas familias con infancias diagnosticadas como autistas para acceder a un tratamiento de elección que para estas familias era cognitivo-conductual porque había un bloque psicoanalítico que además en Miller encontró incluso la forma de literalmente de un bloque de un llamado de unidad para oponerse a las terapias cognitivo-conductuales de una participación el tipo fue a hablar en nombre del psicoanálisis ante los legisladores franceses para tratar de que no le quitaran la plata a los psicoanalistas y en ese momento de un llamado de unidad el psicoanálisis tiene que estar unido contra las terapias cognitivo-conductuales a Luis se le ocurrió la puntada de decir ah pues nosotros no vamos porque nosotros no somos psicoanalistas somos psicoanalistas porque lo que hacemos no es médico que hacemos tiene que ver con el cuidado de Sifu Coltiano parece que fue un gesto de que además una cosa curiosa es que a Luis un par de años después dejó de reto o sea él venía hablando del tema de la erótica ocurrió esto hay una como que una ramificación y luego volvió al tema de la erótica escribe el amor Lacan escribe prisioneros del gran otro y la verdad es que nunca hasta donde yo alcanzo a ver nunca reivindicó un nuevo tema de la espiritualidad de psicoanálisis entonces que había juegos de poder ahí y que escribir la historia de psicoanálisis como cuidado implica pensar esos juegos de poder pero además ahorita no en la Grecia Antigua y como la narrativa de la Grecia Antigua sirve para salirse de la fascinación recobro la palabra de la masa enfrentada a la otra masa pues está interesante ¿no? pues no tiene que ver con hacer una gran historia tiene que ver con situar los acontecimientos su emergencia los juegos de poder lo que está en juego ahí eso el acontecimiento no la gran continuidad histórica entonces la genealogía en Foucault tiene que ver más con eso que con hacer un elogio del psicoanálisis en relación a los griegos dicho todo lo anterior a mí es ese tipo de cosas que me interesan y a lo mejor por ahí puedo como responderle un poco a Janet porque yo no pienso que vayamos a hacer psicoanálisis Foucaultiano no es más no me parece totalmente fuera de lugar o sea no es como que vamos a hablar de cuidado de sí y el consultorio y no sé qué cosa a mí me parece que para lo que de repente puede servir Foucault es como una herramienta más o los trabajos de Foucault es como una herramienta más como para pensar ese tipo de juegos de fuerza en los cuales el día de hoy estamos aunque no querramos como ese que les acabo de contar y poder delimitar a ver espérame de verdad o sea yo estoy en el bloque de los que están imponiendo algo en vez de los que están a escuchar si alguien en su libertad dice debe venir o sea yo por qué me tendría que sumar a este bloque en contra de las terapias cognitivo-conductuales o este bloque en contra de la psiquiatría o este porque además el movimiento psicoanalítico se ha definido muchas veces en un antagonismo respecto de otros y otras y otras o sea el lobo ha sido la medicina la psiquiatría las terapias cognitivo-conductuales el capitalismo las las trans o sea ha habido o sea ustedes leen psicología ideología y ciencia y es o sea al final de cuentas es un libro construido en oposición a otros y por ejemplo ese es un libro que tuvo un gran impacto en México ese es impacto no tanto en lo que dice sino en esa actitud de oposición el discurso universitario también dicen los psicoanalistas ah ese es discurso universitario entonces como que hay una construcción a partir del antagonismo que por supuesto no abona nada a la práctica del psicoanálisis porque además está fuera del consultorio ese antagonismo está fuera del consultorio bueno secuela borra el consultorio borra la posibilidad de estar ahí en la función analista porque se está en el antagonismo en el ah bueno entonces tipo de incluso cosas que pasan en los consultorios por cierto o sea la gente que viene pero que también va al psiquiatra o quiere ir también al psiquiatra o no sé qué no 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 porque eso es el discurso del amo entonces pues bueno pues quién es el amo el que está prohibiendo que vaya o sea si va o no va pues eso eso es otra cosa o sea en cambio si no se está en pleito con el psiquiatra pero tampoco se está psiquiatrizando o sea a lo mejor la escucha analítica genera otra cosa que no se va a generar a lo mejor en la consulta psiquiátrica pues la persona podrá el analizante el analizante podrá decidir si sigue o no y hasta cuándo pero si uno se mete a pelear con el psiquiatra a través de las de las sesiones se pierde la sesión ¿no? se pierde el análisis entonces bueno entonces vuelvo a un salto para atrás me parece que Foucault en ese sentido y no es el único a veces funciona justamente para poder explicitar esos juegos de poder esas batallas esas luchas en las que nos metemos y que nos llevan a descuidar el análisis o sea la práctica del análisis que al final es lo que nos al final es lo que nos mueve ¿no? o sea bueno no sé al menos a mí a mí es mi posición o sea a mí me da una pereza infinita pensar en la la causa del psicoanálisis la transmisión del psicoanálisis la supervivencia del psicoanálisis bastante bastante demandantes ya sostener la práctica en el consultorio en el día a día sesión por sesión letra por letra como para aparte estar pensando en globalizar el psicoanálisis y tener una una causa mundial y no sé ¿a qué hora hace la gente eso? digo yo o sea entonces en ese sentido todas estas autoras y autores aunque a veces discrepan de de lo que hacemos a veces nos ayudan a ubicar problemas ¿no? de estar enganchado en eso y eso ¿de qué manera estará impidiendo mi diálogo con la psiquiatría por ejemplo? por lo menos enterarme de en qué anda la psiquiatría porque además me decía una vez una amiga que es bióloga me decía es que ustedes los lacanianos se pelean con una biología del siglo XIX cuando dicen que la biología no sé qué o sea ya se enteraron en qué anda la biología después igual yo creo nos peleamos con una psiquiatría quién sabe de qué año lo cual no quiere decir que tampoco tenemos que ser entusiastas de todo ¿no? pero por lo menos cómo ubicar y entonces a veces cuando repetimos el dogmatismo pues ni nos damos cuenta que estamos además peleándonos de una manera muy fantasiosa con cosas que ya ni son así ¿no? 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 ¿no?